Hola señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Los órdenes? Este, mire, vengo a que me arregle mi maleta de la agarradera. Ya he venido con estas, son tres veces que vengo. Entonces, el buen trabajo que me han dado, quiero que me la tenga lo más pronto posible. A ver, ¿usted qué me dice? Si con la misma agarradera queda o me pone una nueva. Bueno, ya no existe la agarradera, ¿no? Sí, sí la traigo. A ver, venga, ¿a él le trae a la mano? Sí, la traigo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, di consigo. Ah, es esta. Sí. Nada más que lo que yo veo, como que de aquí venía, ya se rompieron estos tornillos. Yo quiero decir que son tornillos. Sí. Ok, pues miren, la verdad que, bueno, es que la agarradera está buena, pero donde agarra la agarradera es donde no sirve, donde se rompió. Miren, déjamela y vamos a ver que este, déjenme ver. Bueno, miren, tal vez tenga que ponerle esta, porque no, no, esta, esta tiene donde empotrarla y esta ya no hay donde agarrarla. Ah, sí. Pero si me la deja, pues vemos a ver de qué manera, a modo que quede bien y el trabajo ya sabe, garantizado. Garantizado, correcto. ¿Le parece bien? Sí, muy bien. ¿Y a dónde viajas a Maletota? A Orlando. Orlando, Florida. Sí. Allá en Estados Unidos. Ah, ¿usted va a ir a dar la vuelta por allá? Pero mire, con estas cosas, ¿para qué voy? Ok, señor, entonces déjenmela y se la vamos a tener. ¿Ahora cuándo la quiere? Es lo más pronto posible que me la pudiera tener. Bueno, pues es que mire, ahorita sí andamos un poco cargados de trabajo, pero le parece bien el día jueves. Sí, está muy bien, yo vengo al jueves. Correcto, manos a la obra, le voy a hacer su notita. Gracias. Gracias. Ya quedó, señor, ¿a poco estuvo difícil? Ya quedó. ¿Ya lo vas a ver? ¿Cin cuánto peso? Sí, señor, ¿a cómo estamos? Ay, qué padre. Ya está su maleta. Qué padre. Vamos a ver cómo quedó. A ver, cheque. Ah, sí, muy bien. Le pusieron la asa nueva, como me había comentado. Sí, le cambiamos el asa, se la pusimos nueva. Y está reforzada en la parte de aquí adentro. Perdón, eh. Aquí está reforzada ya, está como unos remaches. Sí. Pero ya está súper fuerte para que ya pueda viajar a donde guste. ¿De dónde va a Orlando? Sí, a Orlando. ¿A Orlando? Sí. Ah, bueno, felicidades, puede irse hasta Orlando. Pero bueno, ¿y listo? Sí, gracias. Ahí está su maleta. Sí, gracias. No, ¿de qué? Gracias a usted. Ahorita no de su cambio. Sí, por favor. Buen. No, 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 no ¡Gracias!